Y son muchos los seguidores de la Casa de los Famosos que manifiestan que les encantó cómo el novio de Natalia Segura le pidió matrimonio, que fue muy romántico y que se nota que están muy enamorados. Otros manifiestan que el canal solamente utilizó esto para ganar más audiencia, porque están en el último lugar, pues estos son algunos comentarios que hacen en redes sociales. Otros seguidores de Natalia Segura también dejan claro que el novio de la Segura se ganó al cielo con ella, que es una gran mujer y que se merece todo lo bueno.